Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Espero que bien, yo soy Nico de los motores para el que no me conoce y hoy venimos a hacer la segunda parte, la prometida, sobre Fiat, motores Fiat Fiat. Y vamos a hacer la sección problemas frecuentes. A ver, para eso les preparé algunas pesitas, sé que a ustedes les gustan ver los fierros, los conozco. Vamos a utilizar un motor enchavetado en perfecto estado, ya reparado, es decir, vamos a usar el motor de un cliente que tuvo muchos problemas en su motor y ya está reparado y entregado listo para que lo arme. Vamos a ir mostrando un poco que nos encontramos al desarmar este motor en particular. A ver, si se acerca la cámara por este lado, te traigo algo para vos, para vos que no podés perder días de laburo con el auto o para vos que tenés un cliente muy exigente que te apura con los tiempos. Vos traes tu tapa en el estado en el que esté siempre y cuando sea reparable y yo tengo lista para entregarte en el momento una con garantía y hecha como Dios manda. Es decir, vos traes tu tapa en este estado y te llevas una tapa en este estado. Es un laburo que entre mecánico y rectificadora normalmente fácil perderías una semana. Yo te lo resuelvo en el día. Vamos a encontrar piezas destruidas. Es decir, nos encontramos con que este motor se pasó de vueltas y pegó un bielazo tremendo. Fíjense lo que es esto. Recuerden que el fil está constituido por una bancada enteriza de aluminio. Es un subblock. Una bancada de aluminio. Los pedazos de piezas metálicas pegaron en la bancada enteriza y fíjense como la agujerearon, la destrozaron. Nico no se podría haber soldado esta pieza, si se podría haber soldado. Pero en este caso nuestro cliente tenía otra, o consiguió otra bancada, pero no era correspondiente al blog. Uno diría, bueno, problema solucionado. No, el problema no está solucionado. Para poder solucionar el problema, para poder utilizar esta bancada enteriza que consiguió el cliente tuvimos que hacer algo que se llama interior de bancadas. Recuerden que las bancadas, ya sean individuales o enterizas, como en este caso en el FIRE, vienen alesadas de a una de fábrica. Es decir, si yo agarro esta pieza de otro motor y la tiro acá, se me clava el cibonel. Así nomás. Hay que hacer algo que se llama interior de bancadas y vamos a cambiar las bancadas. Lo mismo en los sistemas en los cuales la bancada viene individual. Se hace un interior de bancadas y la bancada no corresponde a ese motor en particular. Es decir, nos encontramos con ese bielazo cuando nos desarmamos, dijimos, ¿servirá el blog? ¿no servirá el blog? Bueno, sí sirve. Acá lo tienen hecho. Ahora el mecánico de la semana viene a lo armar. Tuvimos que hacer un interior de bancada y tuvimos que cambiar el cigüeñal. Fíjense lo que era el cigüeñal de este muchacho. Acá lo tienen. Un cigüeñal donde notamos dos bielas en particular que sufrieron un desgaste impresionante. Fíjense lo que es esta biela fundida. No sé si pueden apreciar acá. Hasta dónde se enterró, se destrozó el muñón. Esta también, muchísimo. Un poco de agarro en las bancadas también. Se quedó sin aceite el motor, no solo pegó un bielazo. Es terrible. Entonces, esta sección trata de problemas frecuentes. Problemas frecuentes. Entonces, los problemas que estoy nombrando no son frecuentes en un Fiat Fire. Sin embargo, este muchacho que tuvo la mala suerte de pegar un bielazo tuvo problemas de alto calibre, pero problemas graves. Vamos a problemas un poco más comunes de los cuales seguramente lo trajeron a ustedes a este biela. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser las bielas. Las bielas son muy delicadas. La biela va montada sobre el cigüeñal en el muñón de biela. Fíjense que tenemos en línea recta la bancada. Siempre recuerden que es donde va a agarrar esto. Y cruce las bielas. Las bielas son muy delicadas. Son de un material bueno, pero vienen cortadas con láser. Lo cual no permite que podamos hacer interior de biela. Entonces, si la biela sufre desgaste en su interior, tenemos que descartarla. No podemos hacer interior de biela si la biela viene cortada con láser. ¿Sí? Eso es una desventaja. Eso sería un problema frecuente. Es decir, uno de los que podríamos mencionar en nuestra tabla es, no permite interiores de biela. ¿Por qué? Porque vienen cortadas con láser. ¿Sí? Punto uno de los problemas frecuentes. Otro problema frecuente que podemos encontrar en el FIRE cuando pegamos una calentada, como decimos en la jerga o cuando el auto levanta mucha temperatura, es que, fíjense, los pistones no solo son muy pequeños, que tienen que ver con la cilindrada, que son 1.300, 1.400, los motores FIRE tienen una cilindrada pequeña, sino que las ranuras donde van los aros de pistón, fíjense que éste los tiene remontados, son muy pequeñas. Los aros son muy delicados. El motor es delicado en sí, muchachos. Entonces, cuando uno pega una calentada, muchas veces estos aros se pegan, se quedan trabados en la ranura. Tienen tendencia a que se peguen los aros. Entonces vamos a poner acá pistón y aros delicados. ¿Ya entienden por qué? Justamente por delicados. Porque los aros tienden a pegarse. ¿Sí? Yo creo que si tuviese que mencionar dos problemas frecuentes del blog más importantes son estos. Que si sufrimos una baja de presión de aceite, porque se tapó el chupador de la bomba, estoy siendo un caso hipotético, ¿no? Se tapa el chupador de la bomba, nos llega poco aceite arriba, bueno, vamos a encontrar con que se va a rayar el cigonial, si el desgaste es grave, no lo va a poder absorber el cojinete, es decir, los metales de biela y de bancada no van a llegar a absorberlo, y se va a hacer anicos la biela, y no la vamos a poder salvar. Por eso lo anoté en la lista de problemas frecuentes más importantes. Y otro es que al pegar calentadas, es decir, al sufrir el motor a una temperatura excesiva, muchas veces no solo quemamos la junta de tapa del cilindro, que ahora lo vamos a ver en la segunda parte del video, sino que se tienden a pegar los aros, y tenemos que desmontar lo que son las cuatro bielas y hacer un cambio de aros, ¿sí? Y los puntos más importantes a recalcar de los problemas frecuentes son esos. Aprovecho para mostrarles y darles esperanza si están teniendo algún problema, de que todo tiene solución, lo importante es ver si el número, es decir, el dinero que conlleva repararlo vale la pena o no, fíjense que en este motor tuvimos que hacer un interior de bancada, y no solo eso, sino que de este lado, fíjense la frutilla del postre, vamos de este lado, nos encontramos con que tuvimos que soldar el bloco, no solo rompió, muchachos, la bancada enteriza, porque eso hubiese sido súper fácil, también rompió parte del bloco, en un lugar no muy complejo, no tocaba ninguna vena de aceite, pero tuvimos que soldar el bloco también, lo cual era algo que nos llevaba también a hacer el interior de bancadas, por lo tanto el dueño decidió, en vez de invertir en soldadura acá, y mantener la original, dijo, ya que tengo que hacer el interior de bancada, sí o sí, por esta soldadura, mejor cambio esta pieza, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a hablar de los problemas frecuentes de la cama. Te traigo algo para vos, para vos, que no podés perder días de laburo con el auto, o para vos, que tenés un cliente muy exigente, que te apura con los tiempos. Vos traés tu tapa en el estado en el que esté, siempre y cuando sea reparable, y yo tengo lista para entregarte en el momento, una con garantía, y hecha como Dios manda. Es decir, vos traés tu tapa en este estado, y te llevas una tapa en este estado. Es un laburo que entre mecánico y rectificadora, normalmente fácil perderías una semana. Yo te lo resuelvo en el día. Muchachos, segunda parte del video. Análisis de tapa de cilindro, problemas frecuentes. A ver, para esto les preparé una tapa de cilindro que nos llegó de un cliente, no tiene que ver con el motor anterior, es otro, acuérdense que el motor anterior era 1.4, pero este es 1.4, pero un poco más nuevo. No va al caso, el análisis va a ser igual. Para eso les destripé la tapa, fíjense, a ver si se acerca un poco la cámara. Tenemos por un lado las válvulas, por otro lado los resortes que sostienen estas válvulas. Estos son los suplementos que van debajo del resorte para darle un poco más de tensión al resorte. Botadores, en este caso, a pastillas intercambiables. Estas pastillas se salen de acá, fíjense, y son regulables. Podemos regular la luz de válvulas sin levantar la tapa de cilindro. Un golazo para nosotros y los mecánicos. Por este lado tenemos un árbol de leva, el cual va a la cabeza de la tapa de cilindro, es decir, de este lado. Y va montado con tres bancadas y a su vez trae un caño de aceite que va por acá encima. Esto iría montado de esta manera. En el medio iría el árbol de leva y el canito de lubricación de aceite va sostenido por los tornillos de las tres bancaditas individuales que le hicieron. Me encanta cuando hacen un sistema de árbol de leva a la cabeza agarrado por bancadas individuales porque si alguno de los apoyos del árbol de leva sufre un desgaste tenemos posibilidad de trabajar sobre una bancada individual y hay más posibilidades de salvar la pieza. Pero este video trata de problemas frecuentes, así que vamos a empezar a enumerarlos, al menos los más importantes. Uno de los problemas más frecuentes de este motor es que es un aluminio delitado, el cual hicieron de composición de casco o bloc de tapa de cilindro. Fíjense que es una tapa totalmente de aluminio. Si utilizamos un refrigerante malo se va a pudrir fácilmente, entonces yo diría que uno de los problemas frecuentes es un aluminio ¿Cómo podríamos poner? Delicado, porque no es malo, simplemente es delicado comparado con el aluminio de una tapa de Nissan o una tapa de Toyota. Bueno, es un aluminio de una calidad un poco menor, pero que si lo utilizamos con un buen refrigerante va a aguantar. Aluminio delicado, diría yo. Después tenemos otras cosas para analizar, como que las válvulas las hicieron con un vástago muy pequeño. Estamos acostumbrados a ver válvulas con vástagos de 8, 7 milímetros. En este caso, los ingenieros de Fiat hicieron las válvulas de 5 milímetros. Es muy finita esta válvula, muchachos. Es muy, 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 muy finita. ¿Qué significa esto? Que lo que va a pasar es que va a sufrir un poco más de daño que las demás. Al tener una válvula fina, por tanto, tiene una guía de válvula fina y un retén muy pequeño. Fíjense lo que es este retén de válvula. Este retén de válvula va montado sobre la válvula y calzado en la guía. Lo que la función es limpiar el aceite. Creo que otro de los problemas que podríamos poner en nuestro pizarrón es válvulas. ¿Por qué? Porque los vástagos de válvula, es decir, el tamaño, vástagos pequeños, recuerden que era de un diámetro de 5 milímetros el vástago, cuando en realidad normalmente son de 8 milímetros. ¿Y eso qué me importa, Nico? Bueno, eso te va a importar en el sentido de que si vos le pegás una calentada al auto, la válvula es mucho más débil. El asiento de válvula, por tanto, va a sufrir más daño. La guía de válvula va a tomar más juego. Y ni hablar del retén de válvula, que es una gomita de un tamaño muy pequeño, se te va a resecar. Entonces, yo lo veo como un problema frecuente o como una desventaja por el sentido de que quisieron ahorrar material o la excusa de ellos hacer más liviano el motor, pero sin embargo, le sacan mucha vida útil a mi criterio. ¿Qué otro problema frecuente podemos hablar? Si tenés problemas de presión de aceite, es muy probable que acá arriba, en el fire, si bien está bien lubricado e hicieron un sistema de lubricación externo, que ya lo mostré al principio del video, mediante tres bancadas individuales, es un árbol de leva bueno. Acá no hay mucho de qué quejarse. Es de buena calidad. Comparado a los árboles de leva de fiat tipo de antes, de los cuales ya vamos a hacer un análisis que eran un desastre. Lo mejoraron bastante en el tema templeza, templado, dureza del árbol de leva. No suele comerse. No me ha tocado ver muchos comidos. Las bancadas son individuales y a veces uno de los problemas frecuentes es que por baja presión de aceite se rayan los apoyos de las nevas. Un problema muy frecuente en muchos motores que venimos viendo en los videos anteriores. Ni hablar del K4M, de la Surambo. Si no lo vieron, vayan a darle una visita a eso. Son de rayarse un poco los fires acá, pero es un problema fácil de solucionar, como dijimos antes, por el sistema que hicieron de tres bancadas individuales. Ahora, otro de los problemas frecuentes, que no le puedo echar mucho la culpa a la ingeniería de fiat, pero otro de los problemas frecuentes es que no es una tapa que tenga mucha resistencia al GNC. Ya un poco van a deducir por qué con lo que estuve hablando es porque los materiales son muy delicados, como están viendo, comparados con una tapa común. Y si nosotros utilizamos esta tapa de cilindro a gas, nos vamos a encontrar que la válvula va a sufrir mucho desgaste en su vástago, la guía va a tomar mucho juego y sobre todo el espesor de la válvula, es decir, el asiento de válvula que viene hecho de fábrica, se va a quemar rápidamente. Fíjense que esta tapa es una tapa que tiene menos de 100.000 kilómetros este vehículo y ya nos encontramos con los asientos de válvulas todos deformados. Y por una soplada de junta que ni siquiera es demasiado notoria. Ya es hasta difícil detectar dónde está el problema, dónde quemó la junta, pero sin embargo juntaba presión en el tacho del agua y sabemos que el problema es ese porque, bueno, trabajamos de esto. Pero, a ver, concluyendo, es un motor muy delicado. No sé si está bien eso de que lo utilicen para remis. Yo elegiría otro tipo de motor un poco más resistente o lo cuidaría demasiado bien. ¿Cómo podríamos ponerlo en nuestra tabla? Algo general sería que las piezas que componen, los componentes de la tapa del cilindro, piezas delicadas. Se lo voy a detallar acá. Son muy delicadas, la verdad. En el file. Es un buen motor. Tiene una buena relación empuje a consumo. Ya lo vimos en el video anterior, en el análisis del motor. No hay problemas frecuentes. Denle un vistazo si están viendo este primero que el otro, porque el otro los va a orientar mucho mejor sobre las diferencias a través de los años que hicieron la ingeniería de Fiat. Pero así todo para lo que se utiliza en Argentina, que uno dice voy a comprarme un Siena para utilizar de Uber, de taxi. Bueno, no sé si es la mejor elección que podés hacer. Podrías elegir otro tipo de motor. Sin embargo, el que lo utiliza para un uso doméstico, algo común, para pasear con la familia, van a encontrar un motor que gasta muy poco combustible y que tiene un empuje bastante interesante. No es la gran cosa, pero no creo que le falte potencia, sinceramente, si no son de pisar mucho el pedal. Espero que les haya gustado el video, muchachos. Es mi obligación recordarles que si no están suscritos, este es el momento para que se suscriban. Van a encontrar info muy interesante. Saben que le pongo muchas ganas a los videos. Saben que respondo los comentarios a que me hacen abajo, las preguntas que tengan, las dudas. Charlamos en esta comunidad que recién está empezando. Estamos muy contentos de ya la cantidad de seguidores que juntamos en muy poco tiempo y eso nos impulsa a seguir haciendo videos para ustedes. Quiero recordarles que es muy importante para mí las ideas que ustedes me dan a la hora de decir esto es lo que a ellos les interesa. Así que si tienen alguna idea, algún video que les gustaría quedar, escríbanlo abajo. Es muy probable que de esas ideas yo haga un nuevo video y sea tu idea la elegida. Acuérdense que tenemos Instagram, que tenemos Facebook, que tenemos tapas esperándolos para reemplazar la suya en el día. Recuerden lo de los recambios. Siempre les dejamos la ubicación acá abajo. Y por último, me alegra mucho hacer un nuevo video para ustedes. Nos vemos en la próxima.